Y esto es para ti Moisés de Villa, desde Argentina a Los Ángeles Lorenzo Reyes, Chomico, Gemelos del Sabor, Diabeti y Maneza Papi, papi, este es tu cumbia, Changa, Condor, Conga, Royal Papi, papi, este es tu cumbia, Banda, Zafiro y Vikingo Voy saludando sonidos, Casanova, Marisol Disneylandia, Casperpille, Cazador, Dengue, Ilusión Rumba, Potencia, Latina, Matancera y Pantera Cubano, Éxtasis, Bravo, Orgullosito y Freddy Y muchos saludos para Brian, Jesse y Francis Sonido Caracas, Fantasma, Sonido 20 de Noviembre y Almoloya de Río También para todos los sonidos de Naucalpan Sonido Afro, Sonido Ferris, La Naranja y Anexa Sonido de Tito de Iztacalco Y un saludo para Cata y sus estrellas industriales de Zipixa Papi, papi, este es tu cumbia, Rosy, Roca, Candela, Queen Papi, papi, este es tu cumbia, Fascinación, Fantasma y Rú Perla, Antillana y Caracas, Carce, Cumbala y Ciclón Arce, Rolay, Nuevo Mundo, Guapachos o Peter Boy Sonora, Mico y Latim, Bacan de la Eka, Tepec Divan y Roger, Latino, Carabal y Canadá Y me despido saludando a todos los sonidos del mundo Música Música Gracias por ver el video